Sé muy bien que te vas lejos de mí Más debes saber que no te rogaré Aunque mi corazón sufra por tu querer O ya no hay razón si ya no sientes amor Para estar aquí dándome tu calor Más yo tendré valor y me resignaré Será un gran dolor saber que por siempre te vas Más daré la impresión que no importa mi amor En no verte ir, amor Cuando digas adiós y te alejes de él Te haré creer que me siento feliz Y nunca sabrás que después de este encuentro final Mucho he de llorar Un saludo ¿Cuál es la primera vez que me quedo aquí? ¿Cuál es la primera vez que se me daría el día?